A continuación, AR-21, este programa es apto para toda la familia. ¿Qué tal amigos de AR-21, qué alegría tener la oportunidad de acompañarlos una vez más acá en CNC UNETV, una oportunidad de compartir un Viernes Cultural empezando fin de semana con un artista, un invitado, sorpresa para ustedes, tenemos a Eddy y quiero empezar acá nuestra entrevista de hoy, dándole la bienvenida a Juancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal este fin de semana? Bueno, bienvenidos, se nos acabó este mes, el mes del amor y amistad, septiembre se fue como decimos, todos bienvenidos como siempre aquí a AR-21 TV que estamos conectados para ustedes, octubre también será un mes muy bacano para que estén conectados, nos escriban porque hay muchas sorpresas, el 8 tenemos rueda de prensa también con los New Voice Hour y van a haber muchos artistas, entonces, qué mejor que tenemos aquí a Eddy, un pelado que canta músicos son cubano, musiquita como para un fin de semana para relajarnos porque mañana y qué, domingo ya, y se acabó amor y amistad. Sí señor. ¿Qué tal el amor y amistad para ustedes muchachos este mes? No, pues bien, por mi parte bien, compartiendo en familia, mañana tengo el descubrimiento del amigo secreto, pero bueno Eddy, por tu parte, yo tengo curiosidad, yo soy seguro que los salientes también de que nos cuentes un poco de este subgénero, el son cubano si no estoy mal, y que nos participes un poco acerca del comienzo, los inicios de tu carrera como artista. Hola, buena tarde, de antemano pues agradecerles por invitarme aquí al programa, Art21TV y te cuento, no, son algo muy, digo pues algo muy novedoso, pero sí pues diferente, es algo pues como los sueños de los son cubanos que es como lo primordial, como la esencia de la música mía y con algo de pop y ha tenido muy buena acogida acá en la ciudad de Medellín e incluso en España. Y es que aquí en Medellín la gente es género urbano, género urbano, género urbano o bacano? Algo diferente. Pero bacano el género urbano con son cubano, hacer mezclas serían hasta chéveres, no? Y bacano esa, lanzarse y atreverse a hacer esa fusión que me imagino que fue novedosa, cierto? No existía, o ya había como alguna base? Si, algunos artistas, yo creo uno, Santana era uno que hacía mucha fusión con la música pues afrocubana y obviamente con la guitarra muy rockera o pop, ya la habían hecho, pero ya pues nosotros le dimos, no solamente nos centramos en un solo género, sino que en varias canciones que elaboramos en el estudio de Electroliquido, hicimos una fusión muy importante. Electroliquido es muy reconocido, también se lo han dado a los de allá, Electroliquido, bacano que apoyen siempre los artistas y que mejor como Eddy que está arrancando. Cuanto lleva la música Eddy? Pues yo, la música lleva mucho tiempo, de niño me ha gustado siempre la música, ya pues en la universidad fue donde yo, pues como que decidí, pues como iniciar ese proyecto. Y en que universidad estudiaste, donde te pico bichito de la vena artística? Pues la vena artística viene más por mi abuela y por una tía que tengo en su momento que vive en la ciudad de Pereira y siempre se ha enfocado en esos géneros tropicales y caribeños de las Antillas. Música caribeña de las Antillas, hay que bacano que en el master nos ayudaran allá para ver el videíto que nos trajo Eddy para que lo vean. Tiene video ya? Un video bien grabadito, chévere. Donde fue? Contanos un poquito acerca de esa experiencia de ese video. Ehh, ese video fue grabado en Estudios Electroliquido, Fiesta Caliente, y si es una, incluso esa canción ya como 8 meses en la olímpica de Madrid, ya tiene muy buena... Y España? Si, y ahora tiene muy buena acogida, en estos momentos se encuentra en la tercera posición a los 20 de la semana. Wow, osea estamos con un artista internacional, porque le estamos proyectando a Europa, no es cualquier cosa. Me imagino que entonces va de gira para España también o que? Si claro, en estos momentos pues yo te cuento, es que primero pues estamos organizando pues todo el tema de logística, digamos pues como ambos primero conocían en la casa, ya luego ya tenemos como una prospectiva, una aspiración de tocar ya si Dios quiere Europa, pensando pues por España, por Madrid. Donde grabaron ese video? Acá? Si, eso fue aquí en Medellín en Estudios Electroliquido, cuando la antigua se quedaba en la 80. Estudios Electroliquido, que tal el video Alejo? No, yo quedé como con ganas de, nos le mostraron 15 segundos, yo acá esperando como ver toda la historia, vi más de una mujer ahí bonita que me llama la atención, y aprovecho la oportunidad para decirle, la próxima vez hermano que se tenga la oportunidad, la redundancia de tener un espacio para grabar y de un par de actores, Juan Álvaro Quintero y Alejandro Ares estamos a su disposición para que cuente con nosotros, talento triple A o no Bancho? Alejo dice que actúa o actúa? Y eso sí No, no, tranquilo No, yo no actúo, no, yo actúo Yo no he tenido la oportunidad de dar a Juancho, pero yo le creo, yo le creo y le doy la fe, así que ya sabe hermano, si usted tiene alguna oportunidad, tiene así un evento, una película, un video, cuente con nosotros, es más, nunca te ha picado el bichito de la actuación? No, 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 no Pienso que una artista también Alejo me imagino que tiene que actuar de una u otra forma Ah si claro Si no quiere actuar porque en el video, como va a salir la música y el cantante no, no Lo que pasa es que ellos interpretan la música o las emociones, nosotros los actores con los sentimientos y las emociones ellos con la voz, interpretan, plasman en esas letras, todo eso que uno cuando lo escucha lo siente De ahí quería homenaje una pregunta, compone sus canciones, te gusta cantar canciones de otras personas, has pensado en algún momento como irte por ese camino porque es difícil no, tener como esa capacidad de uno componer versos, wow Si, no, el disco Alegría y Son, el que estamos produciendo en el momento, tiene 8 canciones, 7 compuestas, pues la composición pues en sí es inédita también de la mano del maestro Fer Urquijo o Fer de Electroliquido y hay una octava que es El Carretero, que lo hicimos pues como un homenaje a Guillermo Portavales que es como el papá de La Guajira, es un cubano, mucha gente pues es muy conocida ¿Cómo es el nombre? El nombre de Guillermo Portavales Ah ok, gracias El papá de La Guajira El pionero de La Guajira, de La Guajira Si no que esa canción El Carretero pues salió pues no hace mucho tiempo, pues es muy conocida pues por nuestros abuelos y ya aún sigue, pues tiene muchos ¿Cómo es que la canción de Carretero? ¿Cómo es que dice? Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre paso Con su tonada que es muy sentida Y muy guajira alegre canto Me voy al transbordador A descargar la carreta Me voy al transbordador A descargar la carreta Para cumplir con la meta De mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte ¿Usted se imagina una canción en otro género? O sea uno la escucha y puede ser muy pequeño, muy grande, muy viejo esa canción Si eso ya es una leyenda, eso queda para toda la historia y para todas las trascendencias Sabes que yo te escucho y cada vez que tengo la oportunidad de traer artistas así como Juan y como vos saca el programa Siente uno como esas ganas de tener esa virtud, en la voz ¿no Juancho? Por ejemplo nosotros desafortunadamente Yo creo que Alejo va a revoltar cantando un día de eso No me gustaría, ojalá Dios me dé la oportunidad ¿Por qué no? Cuando uno tiene ejemplos como el que tenemos hoy en día se admira a uno mucho y le darían ganas de tener esa virtud Pero obviamente eso hay que prepararlo, estudiarlo, disciplinar como todo ¿no? Si claro, de todas maneras es muy importante pues digo que la persona que algo viene pues como innato y empíricamente Pero es muy buena la parte técnica también porque pues obviamente conocer el aparato es muy indispensable Porque pues obviamente yo tengo por ejemplo mi profesor de canto para subir pues obviamente de nivel Y los cuidados porque obviamente uno como cantante tiene que tener ciertos cuidados con la voz Y eso pasa porque en estos días estamos llamando a unos artistas ¿Qué pasó? Yo no tengo normal porque un artista un sábado Es su herramienta de trabajo, claro que sí Claro que sí Incluso si a los artistas de rock hay unos que se les ha desarrollado hasta cáncer Creo que cáncer se les ha desarrollado entonces debe ser muy bravo Si es complejo pero bueno la pasión Hay que cuidar Gajes del oficio que ya, gajes del oficio Pero también los gajes del oficio es el cuidado y el buen manejo de muchas pues con la respiración El momento de calentar y ir a un escenario es muy indispensable Eso por ejemplo me llama la atención y yo estoy seguro que a más de una persona allá detrás en sus casas también Un consejo para esas personas que te ven, que te ven como un ejemplo Que les encantaría empezar a trabajar su voz, a lanzarse como artistas y dicen bueno ¿Cómo por ejemplo caliento mi voz? ¿Qué hago? ¿Un tips ahí? Pues la verdad hay muchos ejercicios para calentar la voz De pronto pues yo diría el profesor mío en la escuela Tempo en Belén Pues también podrían ir investigando No digo pues que cosas en internet pero también las hay para calentar Hay mucha información en este momento pues obviamente también uno se puede valer de esas ayudas Ahora digitales y todo eso pero también sustentas en la parte de las escuelas Porque allá hay gente pues muy profesional y te dan directamente pues lo que vos en si las necesidades tuyas Si yo creo que por muy empírico que sea el artista, por muy empírico que sea el artista si debe prepararse Estudiar, pagar la universidad, porque si uno no estudia ¿Cómo va a aprender a manejar más la música? Si claro, obviamente hay muchas personas que tienen una habilidad conceptual pues diferente a muchas Pero siempre cuando quieres pues escucharte mejor, como te digo traer el aparato mucho mejor Vas a alguien pues profesional que te pueda instruir mejor Bueno Deddy, que pena Juanjo te interrumpo, normalmente antes de que nuestro programa vaya a la primera parte O cuando se acaba, tendemos a preguntarle a nuestros artistas que nos regalen sus redes Para que lo sigan, para que sigan como conectados Entonces que te parece si antes de voltear la repita que ya te vamos a explicar que es Nos regalas, no sé, tu Facebook, tu Instagram, tu Whatsapp No sé, lo que quieras compartirnos para que la gente te siga y te apoye En Facebook, en Instagram y en Youtube, pueden encontrarlo como Eddy Levan O en Google, también pueden buscar www.dylevan.com Y dar todos sus comentarios o lo que quieran compartir conmigo O cualquier pregunta de una Hoy como quisimos traer son cubano, música diferente para que aprendan Quisimos dejarlo la media hora a él acá, porque es un artista de género diferente Queremos que les enseñe a ustedes, los que están asentados en la sala de sus casas O en los locales, en los centros comerciales O sea, hay mucha gente que quiere aprender y tiene su tiempo Entonces, creo que le vamos a sacar todo el jugo en esta media ahorita ¿Sí o qué lejos? Claro que sí, yo quisiera saber, no sé si es posible, ahorita preguntamos ¿Qué a menos sería tener una figura femenina acá? Desafortunadamente Valeria Álvarez no pudo venir hoy Estefanía Salvatierra está un poco ocupada Pero me comentaron que acá atrás está la esposa de Eddy Yo no sé por qué yo no invitarla Vamos a hacer una especie de entrevista más familiar Que la segunda parte de nuestro programa sea más Eddy íntimo Eddy y su esposa, mejor dicho que vamos a hacer las cosas íntimas ¿Qué tal? ¿Buena propuesta o qué? Sí, puede ser ¿Funcionaría? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí Entonces, como decimos acá nosotros en AR21 TV La Arepita Internacional Bueno, es así ¿Alejo cómo es? La manito es adelante así Listo Y a ustedes en sus casas, Juancho Te dejo con la palabra La Arepita Internacional Te volteo la Arepita No se muevan, ya volvemos Continuamos con AR21 En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad Gracias Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida El ambiente y superar este momento La esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad Gracias Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida El ambiente y superar este momento La esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Y cuando usted escribe las canciones ¿Se inspira en su esposa, en su familia? ¿O de dónde saca esas canciones que hay veces acá y uno dice ¡Fue madre! ¿De dónde sacan esas canciones? Sí, sí Por ejemplo en el género urbano uno dice ¡Fue madre! ¿Cómo hacen para escribir estas canciones? Pero no sé cómo es el son cubano, el gubalú, todo eso Pues yo creo que digamos los latinos nos identificamos más como las vivencias de nosotros mismos, ¿me entiendes? Pues obviamente con los ritmos aflo cubanos, es de muchas, muy alegres, de fiestas, de compartir Entonces ahí es donde se viene pues como digamos la parte de composición Porque digamos yo tengo un disco, te comento de que se llama Que Buena Sorpresa del disco ¿Cómo se llama? Que Buena Sorpresa Que Buena Sorpresa Y es como digamos una anécdota de alguien que esperaba una fiesta digamos por cumplir años O porque esperaba pues al que le hicieran algo pero se fue triste pues porque no lo llamaron ni nada Pero al final sí ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice? Dice así Me arreglo en mi cuarto, sombrero para un lado, me pongo mi chaqueta y llevo mi tumbao Se llego ya a mi casa, bien enamorado, toco ya la puerta, me dejaron plantao Ahora regreso a mi casa Ah, ¿qué tal? Venga, antes de que se me olvide, nosotros con Vale tenemos unas preguntas a los artistas Por ejemplo, si tú no hubieses sido artista, cantante, ¿qué hubieses sido? Que yo de niño siempre, por ejemplo, muy cliché, muy cliché hubiese sido piloto Me hubiese gustado pilotear, manejar avión, pero la vida me llevó por ese rumbo Si no hubieses sido artista, con respecto a la música, ¿qué crees que hubieses sido? Hay gente que dice que si maneja los aires, maneja el mundo, yo no creo en eso Eso, dicho de la gente, pero vaya uno a saber Por tu parte, ¿qué crees? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué línea? Pues la verdad, a mí me ocurrió lo contrario Contanos un poco al respecto Porque, o sea, yo soy administrador de empresas, pero desde niño pues ya cantaba y me gustaba pues Pero nunca lo había pues, digamos, no me había como proyectado hacer un disco O salir al medio pues a hacer eso Nunca pensó que iba a ser artista Exactamente, antes lo hacía como por hobby Porque, sí, obviamente me apasionaba, pero nunca pensé, no, me voy a lanzar con mi primer disco, exactamente Entonces ya, pues no sé, Dios me puso la oportunidad y pues ahí la estoy aprovechando Y te gusta, te sentís como que estás haciendo y vas a trabajar en lo que realmente te apasiona Sí, claro, porque... Lo más importante No, Mancho, lo más importante Hoy ser artista, para mí, yo no sé, yo que me gusta ver los artistas triunfar Lo más bonito de ser artista es lograr cumplir sus sueños Claro, claro que sí Porque si hay gente que lucha, sueña Pero esta semana estaba nomás viendo en las redes un muchacho que estuvo acá en el programa Y publicó estos cinco reglones que decían Hoy me despido de todas mis fans y toda mi gente Espero sigan escuchando mis canciones Porque yo hasta hoy llego Me toca retirarme de mi sueño Es uno cuando trae a un artista acá Uno cuando trae a un artista, sueñas para que sueñen y sigan creciendo Para que la gente los vea Sí, sí, sí Es más, le escribí al muchacho y esta hora que no me ha respondido Es un ejemplo con respecto a eso Por ejemplo, anoche yo estaba en mi casa viendo Yo me llamo Y cito esto porque me parecía muy difícil Por ejemplo, las personas que se preparan tanto tiempo independientemente Que se parezca a un nuevo artista que pretende imitar Tres personas que yo no digo que no tengan el conocimiento y las capacidades para decirte eres o no Pero que te digan no a tu sueño Y tu susto, tu miedo te llegue a denigrarte a decirle por favor, venga por favor Páseme, yo mejor, yo trabajo Es como rogando ante millones de colombianos Me pucha debe ser muy difícil, debe ser muy duro Un no Y aun así tener ese perrenque, esa fuerza como decimos en mi casa Para levantarte y seguir con tu carrera Si no Porque es un nuevo público, una persona que no tiene una profesión No tiene una preparación como psicológica para un golpe público tan fuerte Además que yo me pongo en la foto de esa persona Y yo creo que realmente, o más bien sinceramente, yo ya abandonaría No sería capaz Yo digo pues, no sé ustedes, pero yo cuando voy a un evento, a un lugar, a un casting Como decimos nosotros los artistas Yo hago lo que mejor pueda, sé que lo puedo dar Pero si no me escogen, sigo con lo mío Porque si una persona no, la otra día sí Eso sí Yo creo que como artista, me imagino que usted Que bien, que bien Juancho Me paga muy bien eso Yo creo que como artista debe tener ese mismo pensamiento O no sé que pensamiento tiene usted Sí, claro Pues yo le diría pues, digamos, no me siento triste pues por lo de la persona pues que te dijo Yo creo que esto es más de perseverancia y de mucha actitud Y también pues entre la actitud está la disciplina Obviamente los resultados no se consiguen de la noche a la mañana Y esto es de constancia pues casi diaria Estar imaginándose Y yo sí le digo pues a muchos artistas porque he investigado Que este tema ya es una empresa, la música es una empresa Entonces ya se manejan muchos temas como es el marketing, el branding, el tema de la marca personal Y para poder llegar a mucha gente Porque obviamente siempre van a haber detractores, digamos, de tu música o no Si no les gusta, porque obviamente estamos ante cualquier libertad pues musical Y gusto personal de la gente, ¿se me entiende? Pero sí diría, diría que sí, uno como artista tiene que fundamentarse y saber Como tener esa perspectiva hasta donde se quiere llegar Y para despedirnos por quedar 21, aunque es media hora se va rápido Pero qué bacano, escucharon son cubanos así esos conocidos que uno diga Yo lo quiero escuchar en mi casa porque es viernes Hay gente que ya llegó, estudiantes, están en la casa relajados Son cubanos así bien conocidos que uno diga, wow O no, o más bien, si es posible, una canción que siga yo, esa es mi favorita Yo canto esto con gusto, donde sea, a capela, con música, wherever ¿Algo que nos quieras regalar para después? ¿Algo que nos quieras regalar para después? ¿A las personas? ¿A las personas? ¿A las personas? ¿A las personas? Bueno que ha gustado mucho Y como dice Wherever Como dice Mira esta fiesta caliente La rumba que le gusta a mi gente La alegría invade el ambiente Está la rumba Buena pa' gozar Está la rumba Buena pa' gozar Está la rumba Buena pa' gozar Ahí está Saludando para Valeria Mejórese, aquí estamos siempre Arventino TV, allá lo están hablando Floría Envigado, Bello Que nos están viendo conectados Con otro Arventino TV, porque Aquí estamos para ustedes, dentro de Chidas tenemos más artistas Ya saben, seguimos rodando Y ya saben, New Voice Hour 20 de noviembre, allá estaremos con ustedes Arventino TV Chao, los queremos, muchas gracias por todo